¿Te apasiona la tecnología y conectividad? Descubre los beneficios de estudiar Administración de Redes y Comunicaciones en TechSoup. En TechSoup aprenderás con los mejores. Nuestros docentes son expertos y con amplia experiencia en la industria de las telecomunicaciones y redes. Tendrás acceso a laboratorios equipados con tecnología de punta, donde aprenderás a configurar, administrar y asegurar redes de comunicación. Fomentamos el aprendizaje práctico y colaborativo para que desarrolles habilidades técnicas y de trabajo en equipo esenciales en el mundo laboral. Gracias a nuestras alianzas con empresas líderes en el sector, podrás realizar prácticas profesionales que te permitirán tener una experiencia real y única. El sector de redes y comunicaciones está en constante crecimiento. Nuestros egresados tienen alta empleabilidad y acceden a salarios competitivos. Únete a la familia TechSoup y forma parte de la institución reconocida por su excelencia académica y comprometida con el éxito de sus estudiantes. No esperes más, inscríbete hoy en la carrera de Administración de Redes y Comunicaciones en TechSoup y conecta tu futuro. TechSoup, tecnología con sentido.